Desde el mar verás que sonreza, se vuelve a firmar. Todavía puedo tomar mi guitarra, todavía puedo volver a cantar. Podré encontrarme por cualquier esquina, escribiendo un tanto en la mesa de los mar. Dolores... ¿Cuánto decía Dolores? Ya lo pasamos. Todavía siento que puedo salvarla, haciendo de gran valle a la realidad. Todavía siento que tengo en el alma un canto que nunca lo quise cantar. ¡No! Todavía no está en el mundo. Todavía no está en el mundo. Todavía no está en el mundo. Aquí está en el mundo. Problema en el mundo. ¿A qué15? ¿A qué 15 años? ¿A qué 15 años? Para mí,